Pero hay que estar conscientes que en este momento los niveles de infección todavía continúan, los niveles de contagio todavía continúan. También hemos visto que la población aún no ha adquirido los hábitos necesarios para aprender a convivir con el virus. Entonces, todos esos aspectos hay que evaluarlo, porque no podemos irresponsablemente levantar todas las medidas de restricción si sabemos que los contagios van a crecer en forma escondesta. Desde su punto de vista, como autoridad que interviene en los mercados y está al día a día con la población en las calles y observando la situación, ¿deberíamos extender este periodo de cuarentena? En estas condiciones, en estas condiciones desde el punto de vista de salud y seguridad, es necesario que se extienda la cuarentena. Y eso es lo que estamos evaluando en el Consejo de Ministros.